Oiga Javier Zarco Oiga mi mujer bonita, tu amor a mi me tienes loco Ay cada vez que te veo, de ti mas enamorado estoy Oiga mi mujer bonita, tu amor a mi me tienes loco Ay cada vez que te veo, de ti mas enamorado estoy Tu me llenas de placeres, tu me llenas de ilusiones Por eso es que yo he cambiado, para así yo ganarme tu amor Mi reina tu eres mi sueño, nena tu eres mi vivir Eres la mujer que quiero, sin ti no se vivir Pero esto para mi, en lo bueno y en lo malo La mujer especial, que por siempre he soñado La mujer especial, que por siempre he soñado Berzelio Moya, nuestro abogado en cuello, que papayo Ponme a sonar bonito, ese acordeón, JJ Junior Luis Cristian y Giovanni conquista, hermanos que se quieren en Haití Ay cuando te vi mi amor, nacieron todas las flores Ay se marcho la tristeza, y ahora toda esta alegría Ay cuando te vi mi amor, nacieron todas las flores Ay se marcho la tristeza, y ahora toda esta alegría Siempre será mi bonita, siempre será mi adorada La que adorna mi vida, con esa sonrisa linda Mi reina tu eres mi sueño, nena tu eres mi vivir Eres la mujer que quiero, sin ti no se vivir Pero esto para mi, en lo bueno y en lo malo La mujer especial, que por siempre he soñado La mujer especial, en lo bueno y en lo malo Pero esto para mi, que por siempre he soñado La mujer especial